Hello chicos, ¿cómo están? Como pudieron ver, el día de hoy les traigo un haul de Shane que la verdad me emociona mucho en abrir esta caja en compartir las cosas que estuve eligiendo Gracias a Shane por patrocinar este video Cada vez que trabajamos con ellos, pues me encanta, me emociona muchísimo Venden cosas súper cool Ropa, ropa para niños, juguetes, cosas de hogar, oficina, zapatos Absolutamente todo Ustedes nombrenlo, venden un montón de cosas y eso es lo que más me gusta Me encanta también, es que los precios son súper accesibles O sea, demasiado, demasiado accesibles Y creo que les he comentado Ellos durante estos años han cambiado tanto O sea, la calidad ha sido increíble en todas las cosas Y la verdad que me hace feliz cada vez que me llega una cajita Abajito en la cajita de información les voy a dejar el link de todo lo que les voy a mostrar Un cupón de descuento por si están interesados Así que pues, así quédense ahí abajito Déjenme mostrarles lo que estuve pidiendo Como siempre les digo, estas son cositas pues que yo elijo Así que déjenme mostrarles Yo no sé si a ustedes les pasa que se emocionan tanto Cuando les llega una caja Y de paso, creo que no es tanto como la emoción de la caja Sino de ver cómo se ven las cosas que pediste ¿Se me explicó? Eso me emociona demasiado Así que nada, aquí tenemos un montón de ropa Creo que pues me hace falta ropa chicos Yo cuando me mudé para acá yo decidí literalmente donar absolutamente todo Y tengo cero, cero ropa Y no solamente eso, sino que si ustedes me siguen acá de tiempo Yo estuve sufriendo de hipertiroidismo y estaba súper flaquísima Y a mí me dio, se me ocurrió por estar comprándome ropa Y ahora nada me queda Porque cuando yo era un cero En ese entonces yo era un triple cero Imagínense, ahora no me queda Estoy de vuelta a mi talla regular Que soy cero Entonces tengo cero ropa Así que pues nada, me emociona demasiado poder compartir con ustedes las cositas Que estuvimos pidiendo Y bueno, algo que les aconsejo es que Siempre que vayan a comprar ropa Vean la tableta que ellos tienen Porque normalmente si tú te guías por esa tableta Siempre te va a quedar la ropa Así que eso es un consejo que les doy Antes de que compren ropa Siempre mídanse Toda la ropa es totalmente diferente Hay unas que pueden ser más apretaditas Otras más flojitas Todo depende Entonces siempre asegúrense de medir Antes de pedirlo Y entonces así no tienen que devolverlo Ni nada por el estilo Pero si de todos modos Algo no les sirvió Les quedó grande Etcétera, etcétera Lo bueno de Shein Es que ellos siempre tienen un buen return policy O sea, siempre puedes devolver las cosas Si no te gustó el material Si no te gustó cómo te queda Si te quedó grande Si te quedó pequeño Pues con ello es súper fácil hacer devoluciones Pero bueno, nada Déjenme mostrarles Ahora sí las cositas Que estoy pidiendo Yo soy una persona súper fanática De los pantalones de Shein Todos los casas que yo utilizo Los pantalones Y esos son de ellos Porque siento que Se ajusta muy bien A mí Especialmente porque Yo soy una persona Que soy muy floquita Es difícil para mí encontrar a veces Pantalones en tiendas Porque normalmente las tallas Que venden en las tiendas Son diferentes Siempre los pantalones Ellos me encantan Como me quedan todos Si no las que la mayoría De mis pantalones Son de ellos Y me encantan Los precios El material Increíble Entonces agarré este Porque me hacía falta Uno Oscuro Porque la otra vez Pedí uno Y creo que ya lo tenía Así que tengo dos De el mismo pantalón Pero no me importa Porque me encanta Y decidí irme Por uno Así oscuro Y algo que me gusta Es que miren Es de esos Súper gruesos Esos mom jeans Boyfriend jeans Y miren Es recto en la bota A mí personalmente Pues me gusta Que quede Tiene pinta De que sí me va A quedar Bastante bien De referencia Les digo Este lo estoy pidiendo En talla XS Que dice que talla Que es ese Es talla Para ellos Talla número 2 Aquí en Estados Unidos Yo amo hacería Talla número 2 Pero para ellos Talla número 2 O sea me encantó Está bellísimo 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 Wow Es más Yo creo que me lo voy a estrenar Ahorita en un rato Tenemos por acá Este otro Ok Estos son sweatpants Estuve pidiendo también Como sweatpants Porque Ahorita pues estamos En temporada de frío Entonces estuve pidiendo Varios sweatpants Y estuve pidiendo Este negro Me gusta porque Tiene estos bolsillos Son como tipo cargo Y son rectos Negro Ahí está Me hacía falta Negro Porque les digo Que yo había ordenado Muchos Muchas muchas cosas Y ya nada Pues me quedaba Entonces tuve que optar Por llevarlo a donar Vimos por acá Con Esto Uh Ok Algo que me encanta De Shane Que ellos a veces Te venden cosas Como en set Entonces miren Miren estos Super cool Uh También me lo voy a estrenar El día de hoy Chicos Miren Estoy pidiendo esto Que vienen Miren Y el material me gusta Wow Si el material me gusta Está super super chévere Pero son bien Son como De estos así Tipo top Son top Y de mangas largas Algo que me gusta Es que son Como tipo top Y no son así Super largos Es porque yo siempre Utilizo Pantalones bien altos A mí no No me gustan mucho Los pantalones A las caderas Sé que pues Están de moda otra vez Pero no soy fan Entonces estos Están bien Estos los agarré En S Voy a ver Cómo me queda Pero yo creo que está bien Porque estos Normalmente van bien Así como bien Bien pegadito Entonces viene en negro Lo tenemos en café Ya saben que El color café Es el mío ahorita Lo tenemos en gris También Que este gris Es más o menos Como el de lavandita Que cargo en mi cabello Y todos son talla S Y les digo que Vienen todo el C completo Y la verdad Eso Me encanta Seguimos Por acá Con Este otro Y este Se ve así Ya les voy a mostrar Miren Este es un pantalón Que es gris Ahí lo pueden ver ustedes Me hacía falta también Un pantalón de este color Que fuese gris Este Este me encanta Está súper lindo En la parte de atrás Tiene esto Esto es chévere Porque a veces Te ayuda como a arruchártelo Si te queda apretado Y así Seguimos por acá Con otro blue jean Es que Es que me fui O sea me molé Con los blue jeans Porque les digo que no tengo Nada Pero nada de pantalones Para colocarles Pero miren Este es Unos shorts Miren que lindo Están súper lindos Me encantan los shorts Que son así No soy tan fan de shorts Tan tan corticos Me gustan estos Porque estos te llegan No son pescadores Tampoco Nosotros en Venezuela Le decimos pescadores A los que son así como Cortos O sea tampoco son pescadores Pero tampoco son súper cortos Este también está Espectacular Bien Bien lindo Lo ven Y este Lo pendiente Y ese también Y es Yo tenía uno de estos así Que me gustaba mucho 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 Pero le da tanto uso Que ya pues se me dañó Entonces dije Bueno voy a pedir otro Está buenísimo Obviamente ahorita No se puede utilizar Porque pues Está haciendo como frito Pero está chévere Están chéveres Chéveres Me gustan Por acá Con este otro Oh Pedí otro sweatpants Este es un conjuntito Que viene Con la parte de arriba Así Viene con botoncitos No me acuerdo Qué talla lo pedí Porque a mí normalmente Me gusta que queden Así como Sueltecitos Me gusta más Me daba miedo Como la parte de abajo Ay me gusta que esto Tiene bolsillo Miren El suéter Tiene bolsillo Está súper Chévere Miren Pues viene con Su parte de abajo Que es un Sweatpants Y algo que me gusta Es que es recto No es arruchado En la parte de abajo Está chévere Qué talla lo pedí Ya yo ni sé No me acuerdo Qué talla Pues Yo estuve pidiendo esto Dice que es S Yo creo que yo hasta M Me lo hubiese podido pedir Para que me quede así Bien Como baggy Como bien flojo O así es como me gusta Seguimos por acá Miren Otro set Esa es la que me encanta De ellos Miren Este es un set De puros sweatpants Ahora tengo tantos negros No sabía que había pedido tantos negros Si no No hubiese pedido tantos negros Pero bueno Aquí tenemos Lo tenemos en negro Todas estas las pedí En talla S Estas si son arruchadas La parte de abajo Entonces tenemos este negro Es gris Que me hacía falta también Gris Está chévere Chévere Este yo creo que Si lo hubiese pedido más grande Por lo menos en M Eso yo creo que no me hubiese quedado Porque este se ve que están Bien, bien De la parte de Arriba Y aparte algo que Es bueno de este material Es que este material Suele a no encogerse El algodón Siempre que tú lo laves Siempre se va a encoger un poquito Entonces eso es lo bueno Entonces viene beige Y por último Viene café Así que nada Tengo de todos Los colores Todos, todos, todos los colores Lo que sí es que me gusta Como a veces Como pedirlo en conjuntito Porque así tú no tienes que estar Como pensando Con qué me pongo esto Con qué me pongo lo otro Y así Simplemente te pones el conjunto Y ya Pero esto viene en puro sweatpants Entonces ya sería cuestión Luego de De ver si le consigo Como un suetercito Que le vaya O bueno Uno también lo puede combinar Eso soy yo Que prefiero que sea así Pero ustedes no necesariamente Necesitan utilizarlo así Lo pueden combinar Con otros colores De sueter Otro pantalón Y este también es oscuro Este tenía diferentes colores Estos son unos cargo jeans Este sí pues Lo quería así Tipo cargo Yo tenía Pero pues ya No me quedaban Así que estoy pidiendo Este lo pedí también En XS Tan lindo El color Ellos tenían de diferentes colores Personalmente Me gusta más Cuando son del color Del primero Que estuve mostrándoles Que este Porque este está como Extremadamente azulito Pero sin embargo Pues está bonito No tengo algo así Así que Me gusta Me agrada Y nuevamente Es totalmente recto Es un cargo Está bellísimo Y ya para terminar Tenemos aquí ¿Qué más pedí yo? Aquí señores Venimos por acá A ver Ay miren Este es un set de conjuntitos Y este como tal No sé si es que es pijama Pero parece que fue ese pijama Y están súper ricas Pero yo tenía como Pensado utilizarlo como No como pijama Pero vienen varias tonalidades Déjenme mostrarles Y viene el set Ah no Es el set Déjenme ver Ya va Sí viene el set Esto me encanta Me encanta cuando viene el set Primero que nada La tela está bien Suave Es como medio de gamusa Está bien cómodo Mmm Qué rico Este lo pedí en talla S Tiene este cordón Pero el cordón Es solamente como de look Oh my god Qué lindo Y viene con la parte de arriba También Miren qué lindo Ven o sea Es que esto Cómo lo voy a estar utilizando Yo como pijama Lo voy a utilizar yo Literalmente para salir Me encanta la parte de arriba También Entonces es como Un conjuntito Y está extremadamente Súper rico Súper suave Yo creo que por eso Es que es pijama Es como para Estar bien bien cozy Pero díganme ustedes Si ustedes no son como yo Yo siempre veo mis pijamas Y digo Ay Dios mío Cario por favor Ya O sea tú necesitas De verdad Comprar pijamas nuevas Voy me compro pijamas nuevas Y luego recuerdo que Mientras más fea la pijama Más me gusta Justamente estaba hablando Eso con mi cuñada Con la esposa de mi hermano Que mientras más fea la pijama Más rica Entonces viene De este color también Miren Este color Como cafecito Qué rico chicos Estoy que me cambio A esta Ay Dios mío Y viene obviamente Con su parte de abajo Que es así Como les digo Esto les puedes dar doble uso La puedes utilizar Como pijama si tú quieres O lo puedes Literalmente utilizar Para salir Yo personalmente Lo voy a utilizar Para salir Y me lo voy a llevar Justamente hoy Para Orlando Porque no tengo ropa ya Para poder utilizarlo Esta es espectacular Están muy muy lindos Espectaculares Miren Qué belleza Súper lindo chicos Me encantó Todo lo que Estoy pidiendo Así que Abaíste en la cajita De información Les voy a dejar El link De cada una De estas piezas Por si ustedes Están interesados Muchísimas gracias A Shein nuevamente Por patrocinar Este video Oh my god No puedo esperar Para estrenármelo Nosotros nos estamos viendo En el próximo video No se los olvide Chequear abajito En la cajita de información Los links Y también un cupón De descuento Por si están interesados Y ahorrarse dinerito Nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye